Y por qué te quiero Dices que por qué te quiero Acaso no sabes que eres muy linda Eres lo mejor que me ha pasado Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no, que no te quiero besar Acaso no sabes lo que yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no, que no te quiero besar Acaso no sabes lo que yo busco Es solo un poco jugar Ah, solo un jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Música Te quiero Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Oh, te quiero Y cuando dices que no, que no te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco Acaso no sabes lo que yo busco Es solo un poco jugar Ah, solo un jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos A besos A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Música Música Música